Hace dos o tres años atrás presentamos un proyecto a la municipalidad que lamentablemente no pudo ser, que fue la de afianzar el crecimiento del casco céntrico en un solo lugar y darle la posibilidad a los comerciantes a que tengan su local propio y que lo pudieran comprar. La ciudad cada vez está más grande y los barrios cada vez más lejos del centro. La descentralización de los comercios comenzó a ponerse en auge y se proyectan microcentros en los nuevos sectores de Villa María. Ese proyecto que estaba contemplado hacerlo en el terreno del ferrocarril no pudo concretarse por diferentes motivos, no pudo concretarse. Lógicamente la ciudad sigue progresando, sigue viniendo gente y siguen abriéndose negocios y lógicamente se siguen formando nuevos centros comerciales en distintos puntos de la ciudad, tales así que hemos recomendado que en los nuevos barrios que se vayan a inaugurar así como se exige tener luz, tener todos los servicios, que se establezca un lugar donde van a estar los centros comerciales, cosa de que el barrio sea organizado y eso creo que está siendo tenido en cuenta en los nuevos barrios que muy pronto se van a inaugurar. Gracias.